Las obras de la carretera de circunvalación de Segovia SG20 a la altura de la carretera de Villacastín han dejado al descubierto una aldea visigoda de entre los siglos V y VII. En el yacimiento, donde ya se llevan excavados entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados, se han hallado materiales cerámicos muy interesantes, que han ayudado a datar la aldea según fuentes arqueológicas de la Junta de Castilla y León. También se han encontrado el final de las cabañas, silos y edificaciones similares, en un estado de arrasamiento total, es decir, que solo queda el rebajado del suelo. En gran parte de Castilla y en Madrid se están encontrando yacimientos similares. La excavación que se está llevando a cabo es una excavación programada, ya que se conocía la existencia de este yacimiento que se lleva excavando desde los años 90, en primera fase con la construcción de la SG20 y en segunda fase con la construcción de la Vía del AVE. ¡Gracias!